Tómame, por déjame Tómame, por déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegues tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, por déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame, por déjame Ni despojo ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Y esquivas mi mirada en tu mirada